En la lucha frontal contra el homicidio, la policía del departamento de Risaralda logró la captura del responsable del asesinato de Juan David Marín Quintero, alias El Poeta. Una captura importante en el municipio de Alcalá Valle por parte de nuestra policía judicial, quien en coordinación con el CTI dan captura a alias El Zarco, un delincuente que el pasado 30 de abril ultimó mediante la utilización de arma blanca a otra persona conocida como alias El Poeta. Estos hechos se presentan en el municipio de Santa Rosa en un acto de intolerancia y gracias a esa actividad de investigación por parte de la policía judicial, pues se logra el esclarecimiento de este homicidio. Alias El Poeta presentaba antecedentes judiciales y cumplía con una condena por los delitos de tráfico, porte y o fabricación de estupefacientes, además tenía prisión domiciliaria. A la fecha la seccional de investigación criminal e Interpol ha logrado el esclarecimiento del 50% de los homicidios que se han presentado. En los departamentos se nos han presentado en lo corrido de este año 40 homicidios, de los cuales 20, 50% ya han sido esclarecidos por parte de nuestra policía judicial y tenemos 8 con vocación de éxito, al igual que los otros homicidios que venimos investigando en coordinación con la fiscalía, pues tenemos esa necesidad imperiosa de dar claridad a estos hechos de sangre que se nos han presentado en Risaralda. Además lograron la recuperación de dos motocicletas, una en Quinchía y otra en Santa Rosa de Cabal. ¡Gracias!